Ya las cosas también están encarriladas para esa capacitación, porque nada hacemos con donar una hermosura si no tenemos el personal equipado y capacitado a la altura para poder ponerlos en operación. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano. Y yo estoy seguro, reitero, de que las autoridades, el doctor y todo el grupo de funcionarios que lo acompañan, y ustedes, porque ustedes también, desde el más al menos, tenemos que siempre empujar todos el coche. Entonces, no se trata de que, bueno, ya el funcionario, el director que lo haga, no. Todos, y esa calidez, señores, yo les he visto sus rostros bonitos cuando el doctor dice que ustedes atienden bien, y no lo dudo. Pero sigan con eso. Al paciente tienen que darle eso, cariño. No solo es el equipo lo que los cura, no solo es el equipo el que les va a dar la salud, sí, de repente los va a ayudar, pero mucho más ayuda, ese corazón que ustedes le pongan, ese amor, ese cariño, ese calor que le den a todos los pacientes que vengan a recurrir a la prestación de sus servicios. Señores, el gobierno regional, presente siempre. Estamos comprometidos con el desarrollo, estamos comprometidos con el crecimiento de nuestra región. Y lo estamos haciendo, les garantizo, abrazo partido, porque queremos que en el más corto tiempo se estén dando y se sigan dando este tipo de logros. Queremos, queremos y lo estamos haciendo decididamente. Yo les garantizo que esta administración estamos en esa tarea, y cuando digo el gobierno regional somos todos, porque todos somos gobierno regional. Salud, educación, trabajo, turismo, todos somos gobiernos regionales. Y ese es el compromiso que nos hemos trazado de que tenemos que seguir trabajando fuerte para que nuestra región nuevamente y permanezca en los lugares más preparados.